Música Que tal amigos como estan? Muy buenas tardes, muy buenos dias en el momento que vean este video Bienvenidos a pausa de los dos minutos como siempre Hoy tenemos un invitado muy especial Por primera vez en estos medios está con nosotros el doctor Adamés Gagiola, sin duda alguna El presidente de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano Y bueno, es un gusto que esté con nosotros, Juan Román Domínguez, el servidor Gilardo Figueroa Doc, bienvenido, muchas gracias por esta entrevista Gracias Gracias por aceptar tu doctor Muchas gracias por la invitación, gracias y un saludo a todos los televidentes Así es Que nos alcancen a ver, si es que nos quieren ver Claro, nos van a ver lo que eso te lo harán Seguro, muy contentos de que estés aquí doctor, que hayas aceptado Digo, tardamos un poquito, pero ya, lo logramos por fin hacer esta reunión Para platicar de muchas cosas, pero primero nos gustaría saber un poquito de ti Quien es el doctor Adamés Gagiola Bueno, mira, yo prácticamente nací en la colonia Roma Y mi papá fue jugador del equipo universidad en los años 30's Con Lolo Regla de Neira, de hecho el Tapatío Méndez fue su novato Con un casco como ese, ¿no? Nos platicabas Creo que estaba un poquito más bien el que tengo de mi papá Y yo ingresé a la prepa 8 en el año 71 Pero cuando ingresé, como veo un desfase en los tiempos de ingreso Ya no alcancé a jugar ese año en juvenil Y yo empecé a jugar en 1972 con Leopardos de Prepa 8 Leopardos de Prepa 8 era el semillero de juvenil de Leopardos de arquitectura Y de ahí, Leopardos era el equipo fuerte base En conjunto con un comercio de guerreros aztecas También estaba Medicina, que venía de la prepa 1 Y Comercio, que venía de la prepa 5 Y CCH, que se formó prácticamente ya estando en Intermedia Yo jugué en el año 72 Jugué Intermedia en el año 73, 74, 75 Y ese año subí a Liga Mayor con Guerreros Aztecas Y jugué de 75 a 79 En mi época de estudiante en la Facultad de Medicina Con unos problemones siempre Porque los horarios no se daban Tuve que hacer un par de cambios ahí Que me apoyaron en la Facultad Para poder tener los tiempos de entrenamiento En 79, que fue mi último año Estaba haciendo el intermedio a pregrado Difícil, ¿no? Medicina, además, es muy... Sí, muy complejante Sí, muy absorbente Yo salía a las 6 de la mañana de mi casa Y llegaba yo a las 10, 11 de la noche Porque acabando el entrenamiento Tenía yo todavía clases en la tarde Y la otra fue que También fui seleccionado a un universitario En dos ocasiones En el 77, 78 En 79 no hubo clásico Entonces ya no pude culminar un tercer año ¿De qué jugabas? Yo jugaba de safety libre Yo empecé de esquina Y luego en intermedia Subí ya el primer año de esquina Y a partir del segundo y tercero Jugué en la liga mayor de safety libre Eres golpeador Era yo mal jugador ¿Cómo? Y era yo mal jugador No era yo muy técnico Sí era yo muy aguerrido Muy fuerte en ese sentido Pero no era yo No me voy a poner lo que no soy Nunca fui un buen jugador Pero fui muy constante Muy 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 constante en ese sentido Y ahí fue Como culminé mi época de jugador En el 80 acabé mi servicio social Y en el 81 Por el mes de marzo, abril El coach Paz Que era el entrenador en jefe De Guerreros Aztecas Me invita a participar con él Como entrenador De los profundos de liga mayor Fue una etapa ahí Entre que si seguía yo en medicina Y la verdad es que ser entrenador O sea, era algo Que me gustaba No a un punto Pero sí tenía su punto agradable Acabó la temporada de 81 Y yo tenía contrato Entonces me indicó Y me ordenó Y me mandó a la prepa 1 Con Martínez Zelaya Con Pepe A sacar el equipo De juvenil en prepa 1 Que se acababa de cambiar A Xochimilco Y ahí Pepe A incentivo Y con una gran destreza De él En vez de llamarse Canarios Dijo Yo quiero que el equipo Cambie de nombre De logotipo Lo metimos en concurso En la escuela Y se pudo el nombre De broncos Y se adquirió un poco El logotipo De los broncos de Denver A mitad de Estar arrancando Este proyecto El Cuspas Me manda La prepa 5 Y yo le decía Pues ya En prepa 1 Y estoy bien No Necesito que me apoyes Y demás Entonces Ya me fui a la prepa 5 Siendo que yo era De prepa 8 Pero había una ventaja Que el director De la prepa 5 Había sido maestro mío En la prepa 8 De De Latín Y de ¿Cómo se llama? ¿Estimología? 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 ¿Estimología latinas? ¿Estimología latinas? El maestro Moisés Entonces Pues cuando llegué Me dijo Ah, que bueno No sé qué Ya sabes No quiero problemas Y empecé a Conjuntar Ese año Saqué la juvenil Los vestí Como Los Green Bay A instancias De los muchachos Y siguiendo Un poco La tradición De comercio Estuve dos años Ahí Y Y así se quedó El uniforme ¿No? En ese color Sí Son los vaqueros ¿No? Son los vaqueros Los vaqueros Vistiendo de Green Bay Por Dios Sí No que para cambiar Para que vean Son otros vaqueros Y después Un día Pues Caminando ahí Por la universidad Me encontró El doctor Victorio de la Fuente Que en ese momento Era el director De medicina Del deporte Yo lo conocía De muchos años Trabajó con mi papá Y trabajaba En el centro Nacional De seguro social Me dijo Oye ¿Qué estás haciendo? Digo Estoy de coach ¿Qué sé? No sé lo que estoy haciendo No Pues entra a tu oficina mañana Y voy a hablar con Coach Paz Y vas a dejar de ser Entrenador O sea Es una decisión Es una decisión Que yo no quiero Me dijo Te la pongo fácil O te presentes En la oficina O te corro Ups Ahí nos vemos mañana Ahí estoy Y la verdad es que también No tenía yo Esa sangre Para seguir siendo Entrenador Fue una etapa así Que me la llevé Muy Muy somera Si empecé A atender Gente Con un Compañero también Del equipo El doctor Oscar Pretelin Que también jugaba ahí Él puso su consultor Y empecé a trabajar Con él O sea Teníamos ya Yo ya tenía El gran doctor El doctor Pretelin A mí me sacó De periodistitis Como tres veces Bueno Yo me Oscar Pues me apoyó mucho Hacia al principio Y me decía Ya deja el americano Y me decía No hombre Pues mira No puedo Y seguí yo Ya cuando Le dije Que ya estaba yo En esta situación Me dijo Oye que bueno Entonces El doctor Mi plan de la fuente Me manda A las clínicas A la clínica Del frontón cerrado Estaba muy Flojita En ese sentido Y hasta esa No me puso Una meta muy alta Nada más me dijo Tienes tres meses Para levantar la clínica Y si no la levantas La cierro Y te vas Ups Entonces No muy alta La No Bajita Y fui a ver El doctor Heredia Me dijo Vente conmigo A Pumas Quiero que me ayudes En fuerzas básicas Si me ayudes En todo lo que Tenemos ahí Soccer 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 Y yo entré A Pumas En el 88 Y estuve 10 años En esos 10 años Anduve en selecciones Anduve Todo de soccer Y En el 98 Por razones de salud De mi hijo Yo tenía que sacarlo De la Ciudad de México Estaba muy chiquito Tenía casi 3 años Se ahogaba Con las inversiones Térmicas Entonces Pues yo ya tenía La idea de irme Y vino una oferta De en Pachuca Y Entre Enredos Y no enredos Yo me fui a En Pachuca También en la universidad De estar en las clínicas Porque estuve en la alberca Estuve en el laboratorio Estuve en el frontón cerrado Siempre ahí Rotando El matemático Gutiérrez Rutería Que era el director En ese momento Me invita En conjunto Con El subdirector De deportes Otón Díaz Valenzuela Y me invita A hacerme cargo De una coordinación Deportiva Entonces Era un trabajo Administrativo Fuera de la medicina Y que tenía yo A mi cargo Cuatro deportes Que era Fútbol, soccer Natación Clavados Y waterpol Con Max Aguilar Que es el actual El director Antes eran subdirector Y ahora son directores Del deporte universitario Estaba En Hay atletismo Me faltaba atletismo Entonces Tenía yo Esos cinco deportes Y me fui A A los A la universidad A los regionales Y demás Y en el 98 Se vino la oferta De irme a Pachuca Y sacar a mi hijo Era la prioridad Y me fui Se realiza el doctor Narro Y entonces Le dije Bueno Que si Dice Es que Que orientar Cierto Las problemáticas Que tengo En el fútbol American Y necesito Que me ayudes ahí Y le digo ¿Cómo quieres Que te apoye? Me dice Yo no voy a ser entrenador Me dijo No Hace mucho rayos Que deje No Me dice No Vamos a generar Un área Esta área Fue la coordinación Operativa Del programa De fútbol Americano Y fui Con Rafael Cancino Que él era El administrador Y un servidor Entonces Era Enlazar Al El entrenador Con las áreas Administrativas Ver todas Las problemáticas Que tiene El fútbol Americano Juveniles Intermedias Infantiles Ver toda La estructura De los campos Que hubiera Agua Que hubiera esto Que hubiera Los servicios O sea Era toda La cuestión Operativa Y En diga mayor Toda la operación Administrativa De los juegos Ok Y enlazarme Con Con los equipos Que iban a ir O con los equipos Que íbamos a ir Entonces Esa parte Fue en la que fuimos Eso era lo que Empecé a hacer ¿2010? ¿11? No Fue en el 2012 12 Ok Y esto Fue hasta el 2014 El maestro Severino Acabó su Este Octavo año En el doctor Narro El maestro Severino Salió de la dirección General Del deporte Universitario Pero antes De irse A mi En el mes De noviembre Principios De diciembre Me habló Antonio Sancho Que era el director Deportivo De Pumas Y me dijo Oye Me interesa Que tomes La dirección Médica Del club Y me dije Pues voy Entonces Renuncié A la UNAM Y me fui A la UNAM ¿Cuánto Pumas? Hasta la fecha O sea Yo ya llego Con fecha Segunda semana De enero De 2015 Hasta ahorita Entonces Si hay un lesionado Te reclamamos a ti De los Pumas Oye doctora ¿Y en qué momentos Que te sacas La rifa del tigre Y te impiden De actividades deportivas Que vayas Por este periodo Culminar este periodo De un año Que le faltaba Como presidente De la UNEFA A la UNAM Mira Obviamente Pues la relación Con el actual director Yo ya había tenido Relación Porque él estaba En En otra dirección En La de Gajo Pues No te me acuerdo Con el director De actividades deportivas Es el actual Estaba el director Alejandro Fernández Alejandro Fernández Varela Yo estuve Pues teníamos cierta comunicación Porque Había eventos Que teníamos En conjunto Cuando estaba yo El coordinador operativo Teníamos Un par de veces Que nos habíamos visto Cuando Viene El cambio De dirección Tomás Severino Me abre Y me invita A dar El cambio De Estafeta Y Vuelvo a saludar A Alejandro Y Alejandro Me dice Oye Este A ver Que día vamos a comer Y empezamos Entonces Empezamos a tener Mucha interrelación Porque Él es muy universitario Igual que Más Severino Y Todos Los directores Que yo tuve La fortuna De conocer Me dijo Que Saber Que podíamos Hacer Y demás Estuvimos Apoyando Por parte De tu universidad Muchachos Que tenían Algún problema Jugadores De americano Que yo Conocié ¿Tú los atendías? Los atendíamos Ahí en cantera Y de hecho En un determinado momento Cuando Es necesario Que se los atiende Sin ningún problema Son comunidad Universitaria Y no nada más Estudiantes Académicos Funcionarios Porque una labor Sustantiva Que tenemos En el área Médica Del club Es No nada más Estamos inmersos Para atender Lo que es el club Sino también Todo lo que es Comunidad Universitaria Que nos solicita El servicio Y empezamos A tener Muy buena relación Excelente La verdad Yo quiero decirlo Abiertamente Muy buen amigo Generamos Una gran amistad Y Continuando El año pasado Que fuimos A comer Por fin de año Y demás Me dijo Oye Este Probablemente Tenemos que Remover A Raúl Y le dije Está ruda Tu chamba Y me dice Pues a ver Si te puedo Incrustar Dije Oye Pues yo tengo Pumas Ah Pues hay bien En eso quedó Y en enero Que regresaron Ellos de vacaciones Nosotros ya estamos Trabajando Desde De hecho En el fútbol Soccer No hay No hay vacaciones No hay vacaciones Siempre hay algo Me mandaron A mi presidente Licenciado Rodrigo Iguales De Plana Y me dice Oye Porque no me habías Dicho Que te ibas A ir A la mesa Digo No sé Dice Bueno Me acaba de hablar El señor rector Me acaba de hablar El licenciado Alejandro Fernández Varela Y Pues en cierta forma Yo ya doy Mi anuencia Así es que Pues ya no te voy a echar Y no sabía Nada Entonces Digo Bueno Está bien Me dice Pues ve a ver De qué se trata Le dije Pues sí También quiero ver De qué se trata Le hablé A Alejandro Le dije Ay Alejandro Me dijo Sí Pero no es este lunes Sino hasta el siguiente Vas a hacer El cambio Porque tengo que hacer Algunos ajustes Lo fui a ver A su oficina Le dije Vente Cuando puede Lo fui a ver A su oficina Le dije Cuál es la línea Y me dijo Muy clara La UNEFA Tú la conoces Fuiste jugador Y la UNEFA Es el máximo organismo Del deporte De fútbol americano De este país Pues tienes Una semana Para empaparte Así te han caído Todas tus chambas De repente De que ahora le vas Ahorita Pum Bueno está bien Que sea rápido Todo Y Pues ya Me fui empapando Le hablé A Juan Manuel Rivera Que yo lo conozco Desde hace muchísimos años De hecho Casi jugamos Es juguente Cóndores No En Trabajo En Manuel Neri En la Metropolitana Fue capitán De leyes En su último año En 77 O 8 Por ahí Y él se fue A la Metropolitana ¿Y él Que estaba ahí? Él es el tesorero Tesorero de UNEFA Y ahí Lleva rato Sí, sí, sí No Los dos años De Raúl Pero él lleva En UNEFA Ahí Ah, no Bueno Él fue presidente Y lleva varias funciones Y yo con él Pero lo conozco Casi estudiamos Juntos En la misma secundaria Porque yo soy el egresado De la secundaria 3 Ok Y él también Igual que el Walde Obregón Igual Bueno Era nuestro Saludos Willy A ver si nos estás viendo Espero que estés bien De salud Era este Sí, claro Era nuestro jefe de orden Sí Era re duro Igual Y siempre Sí, entonces nada Bien fuerte Pero bueno Este Pues le hablé Y le dije Oye Juan Manuel Pues Ahora sí ¿Qué vamos a hacer? Nos juntamos hoy en la noche Y ya te explico Cómo está Quién es la directiva Cómo están los Cómo va la onda? Ahorita ya está Lo que es Intermedia Ya Están los calendarios Y la juvenil Ya empezamos Las Las Pláticas Para Poder ver Los grupos Etcétera Estamos hablando De enero de este año ¿No? Sí Oye doctor Pues bueno Todo esto que hemos estado Platicando Es para Ver que eres una persona De fútbol americano Para quienes no te No te conocen Que amas este deporte Y pues bueno La pregunta obligada Ustedes saben Nos lo seguimos mucho Es ¿En qué momento fue Que vino esta situación De que ya no se dio El regreso De los equipos Que están en Conadei A la UNEFA Y que se suspendieron Los partidos Que había Entre UNEFA Y Conadei Interligas De este Una breve explicación Yo sé que ya nos Colgamos y abusamos Mucho de tu tiempo Pero algo que nos puedas Dar de esto Mira Te comento Cuando yo tomo La presidencia Ya venía Con el finiquito De lo que habían firmado Dos años anteriores De juegos Entre Los dos Las dos ligas Pero para mí Tendríamos que Analizar bien eso Pero bueno Entre las dos ligas Y el campeón de campeones Y etcétera ¿No? Pero que culmina Con el dos mil diecisiete Entonces en dos mil dieciocho El proyecto Que tenían Estructurado La presidencia Anterior Con la gente Conadei Era Darle más Continuidad Pero Yo me encontré Que no Estaba así Como muy Bien Estructurado Muy bien Siempre había Y ha existido El problema De que las becas Y que la edad De los jugadores Entonces no estaba Muy Yo en lo personal No lo tenía Muy claro Y al no tenerlo Tan claro Pues yo tuve Que consultar Y como te dije Lo colegié Con los delegados Y me dije Bueno a ver Dame tu punto de vista Prácticamente como A cada uno O sea bueno Que opinas Cual es tu 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 idea Si no Y no nada más me diga Si pero dime Si por qué O no No por qué Delegados De los demás Equipos En todas En todas En todas Entonces Después me reuní Con la gente Conade Con el 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 Con Fischer Con Fischer Y Otras dos Gentes Uno de Monterrey Y otro de Guadalajara Es que a lo mejor Te voy a ser sincero Y empezamos a ver ¿No? O sea Que, como y donde Onefa Tiene un reglamento Y tiene unos estatutos Que se han ido Mejorando Y que son Pues la piedra Filosofar De lo que es La UNED Y no se pueden Estar violentando Los artículos O estar violentando Los reglamentos Para traje a la medida Si Si Es un consenso General Pues que lo hicieran ver Yo considero que tenemos que tener Una mejor El acercamiento Se puede dar en cualquier momento Entre directivos Se puede dar en cualquier momento Yo ahorita puedo Marcarle al licenciado Tienes acceso directo Directamente No Si no No estamos peleados Ni estamos enojados Los que nos enojamos Como los aficionados Que los queremos ver Juro Y algunos periodistas Nos enojamos Pero los aficionados Y los periodistas A veces no ven Lo que es El fondo De todo esto Y el fondo Está En Cómo y en qué forma Vamos a hacer esto Y tenemos que sentarnos Ambas Ambas Ligas Si lo quieren ver así Y tener propuestas Pero las propuestas Cerrarlas muy bien Para poderse las llevar A los directivos De las instituciones Porque a veces Se toman decisiones En base a A consenso Con Delegados O con entrenadores Y a veces Ni siquiera entre ellos Están bien Interrelacionados Por él es razón Y a mí no me toca ver eso Pero sí me toca Que tengamos Un Una Una línea De trabajo Y que podamos llegar A un fin En beneficio Del fútbol americano Y entonces Sí Para hacer beneficio Del fútbol americano Pues va a ser beneficio Para el aficionado Y para el periodismo Porque en todas formas El periodismo Nunca se va a quedar conforme Ah no Nosotros siempre vamos a hacer Cuchillito de palo Y así me lo dijiste Y está bien Nosotros tenemos que señalar Y parte de esto Que surgió Que hasta tuvimos por ahí Hace un debate En alguna ocasión No lo llamamos ¿Verdad? Puntos de vista Dice Así me lo llamaste Pero bueno No importa Estamos limando Asperezas aquí Este Viene el cambio Porque nos dijiste Una cuestión Primero De la presentación De la LFA Y después En el Congreso La votación Termina Anivelada En la UNEFA Y viene un voto De calidad Y ese voto Es el que cambia todo Ahí es donde nosotros Dijimos no hay problema El problema es Por qué ocurrió todo esto Y el por qué no lo supimos Nos llegó un boletín A la prensa Y eso es parte De lo que ocurrió En ese momento Nos llegó un boletín Muy somero Sin explicar razones Esto se definió así Y ni siquiera nos dijeron Cómo era la votación Se filtraron por ahí Informaciones Fue en Puerto Vallarta Me parece No En Barra de Navidad En Barra de Navidad En Barra de Navidad Y eso fue parte De la molestia Que sentíamos los medios Que nos sentimos Mal informados Que nos sentimos Como que no nos consideraron Eso fue lo que pasó Prácticamente En ese momento Después Y por eso estás aquí Con nosotros Porque hemos insistido Y estamos aquí Platicando de esto Queríamos saber La postura de UNEFA Y hoy todo lo que Hemos platicado Nos ha servido Para enriquecer Este diálogo De dos partes Y obviamente Falta mucho Por los dos lados Sobre todo Por CONADEY Y lo que yo creo Y lo que yo veo Y ahí va mi opinión ahorita Y ya tú me dirás Si estoy en lo correcto CONADEY Quería más juegos ya Y CONADEY Quería avanzar más Y quería Hacer otras cuestiones Que rebasaban La UNEFA Y parte del problema Y la crítica Que yo hice es Ok No le vamos a dar Lo que quiere extra CONADEY Pero por qué no Mantener lo que estaba A ver Te lo voy a contestar Primero Tú me dices Que en el Congreso Lo más chistoso Del caso Es que ustedes Estaban más informados Antes de que Salían de la sala De juntas Que cuando Firmamos el documento Del caso Del caso de Pausa No Te lo digo sinceramente Yo te digo Algunos medios Sí sabían Que estaban enterados Porque tú me dices No es que Tienen filtración Por Whatsapp Yo te voy a ser También muy sincero ¿En qué parte Tiene uno que está Dándole tanta información A la prensa? Tres El comunicado No es que estuviera escueto Fue muy directo En donde Se explicó Perfectamente Pasó esto Y ¿Cómo fue la votación? Eso fue un trabajo interno Y te repito Ya sabían Quienes eran Todo Todas Las redes sociales Ya estaban Inyectadas ¿Por qué? Porque la gente Le gusta informar Se filtró De algunos equipos De la misma UNEFA Que tienen relación Con algunos medios Porque es algo De interés público No se puede negar El interés público Y precisamente Para evitar El teléfono descompuesto Y los errores De apreciación Por eso mandé Un comunicado Así es La forma más Sana De hacer las cosas Es hacerlo por escrito Si tú no tienes Un documento escrito Pues puedes divagar Y puedes decir Ahorita Como te digo No hay una Una situación De El por qué sí Y el por qué no ¿Cuál fue la La situación Que UNEFA Tiene que Considerar Cuáles son Los beneficios Que le puede Generar Y cuáles son Los perjuicios Que le pueden Generar Y eso lo tenemos Que analizar Internamente Y eso lo tenemos Que ver Con las directivas Con las directivas Y las altas dirigencias De las instituciones Porque al final de cuentas Las instituciones Aunque Mandan Una persona Con todo El poder Absoluto De poder Tomar una decisión Pero hay decisiones Que hay que Colegiarlas Y Los representantes De los equipos No pueden decir Porque El compromiso Y los gastos De logística No los asume El representante Del equipo Es un Directivo De los equipos Independientemente Pero independientemente De eso O sea Que La alta dirección De cada una De las instituciones Tengan ya Un documento De ambas De ambas Partes Y puedan Tomar una decisión Aquí Unefa Se mueve Como una institución De alto Prestigio Nacional Que ha habido Momentos Y ha habido Y una situación Fue clara Cuando El TEC De Monterrey Abandona Unefa Y al último Sale La Udla Y hubo equipos De Conadem Que no se salieron Entonces Si es Si es así Tenemos que Regularnos Y ser claros En lo que queremos Y como lo queremos Porque lo que tenemos Que ver Y si me queda claro Tenemos que ver Por el beneficio Del fútbol americano Pero no por intereses Personales O intereses Institucionales Sino por El fútbol americano Así es Entonces El fútbol americano Se rige Bajo Un reglamento Y unos estatutos Que marca Unefa Y todo aquel Que nos toque La puerta Es bienvenido Unefa No les dijo Ven Claro Al revés Ellos se fueron Ellos se fueron Están tocando Quien tiene que ver En que forma Regresar Si es Unefa Porque por eso Repito Tenemos reglamento Y estatutos Si Te voy a readmitir Pero la cuestión Clara es Yo me fui Ahora Quiero regresar Tengo que hacer Una propuesta Y ustedes Tienen que evaluarla Eso es lógico Es el proceso Una y la otra Hacer una contrapropuesta Porque Unefa se rige Bajo el reglamento Y el que ingrese A Unefa Tiene que elegirse Y legislarse Bajo el reglamento O sea El regreso O no De los equipos Que ahora están En Conadeipa Unefa No es algo Que se vaya a definir En un congreso De Unefa En Barra de Navidad Ni en ningún otro lugar Es algo que se tiene que definir En las cúpulas Con los directivos De las instituciones Claro Pero nosotros Tenemos la obligación De darles Toda la información Real A los dirigentes A los directivos Para que tengan elementos Para votar En un momento determinado Más que votar Porque no es una votación Tomar un decisión Para decidir Qué Y cuál es La mejor Decisión Que se puedan Adquirir Para la Organización Y para Los agremios Todo el final Eso es de Presupuestos Para ejercer un presupuesto Los compromisos Que cada institución Tenga Para poder Cumplir ¿Quién sabe? Probablemente Pueden hacer presupuestos Probablemente no Eso no No me toca A mí Desde cada institución Y Pero repito Yo tengo que darles Todos los elementos A lo Entonces Una decisión Que Que tiene que ser Conegiada Repito Trabajo así No voy a cambiar Y Creo que es Siempre Veré Por las instituciones Por la institución Y por El deporte Doc Dos preguntas Rápidas Una es La UNEFA Por ejemplo La NFL Necesita un 75% De votación Hacia una Propuesta Para que pase En la UNEFA Nada más es Una mayoría La mitad más uno Del 50% más uno Para que una propuesta pase ¿El 50% de voto de calidad? No, no, no No es así O sea Cuando hay una Una circunstancia A nivel De De Un Empate Vamos a decirlo así La presidencia Tiene el voto de calidad Pero lo tiene Por lo que representa Y es Y por otro lado Bueno La Ya que se toma Una decisión Una determinación La UNEFA Entonces Puede Decir En este momento Vamos nosotros A votar Tal situación Que no queremos Regresar a lo que teníamos O mantener lo que teníamos Con Conadey Y rompamos No, no, no Es que no No es así O sea No es Bueno Se decidió Se llegó a conclusión No, pero es que no es así No No Malinterpreten O malpongan Situaciones que no son El hecho De que Ellos presentaran Una propuesta Y nosotros La analizáramos Tenemos que Que tener Una empatía En las propuestas Y si hay empatía En las propuestas Entonces Seguiremos En En El mismo camino Pero si no hay Empatía En las propuestas Repito Ellos Se fueron Sí, sí Claro Entonces Ellos tienen Que ver Les interesa Otra vez Reintegrarse A UNEFA Tenemos Estatutos Y reglamentos Que a lo mejor Sí tendríamos Que modificar Algunas cosas Algunas Pero no vamos A modificar Un reglamento Y un Estatuto Porque Regresen ¿No? No, por supuesto Que no Para nada Ahora Ellos quieren Incorporarse a la UNEFA No quieren Hacer una fusión Y hacer La nueva liga No, no, no Se va a hacer Una nueva liga Por ejemplo No, no, claro Es que se incorpore En la UNEFA Como estaban antes Si quieren Y tienen que Adepuarse a lo que está A nada más ¿Qué va a pasar ahora? Si Conde Levanta la mano Y dice Quiero hacer una liga Mayor Que por ahí Hay un rumor Y se quiere Te quieres incorporar En la UNEFA Con estas reglas Te quieres incorporar Con la ADEC O los equipos Que quieran ¿Qué va a pasar ahí Docs? En esa situación Mira, les conozco Lo que me estás diciendo Del Conde La verdad es que Para mí El Consejo Nacional De Deportes Superior De Educación Tiene su Forma de Trabajar ¿Eso será Una situación? Yo en lo personal No tengo ni idea De esto Eso representaría Nada más Lo universitario ¿No? No hablaría De Inferno Eso es lo que Tú estás comentando Yo no tengo Ningún elemento No, no, no Pero eso te lo comento Ahora, si tú tienes El elemento Estamos en eso A ver si La próxima vez Que te entrevistamos Ahí te lo puedo presentar O si ya se oficializó Alguna postura Porque yo también Si he escuchado esto Pero a ciencia cierta No sé cómo está Como dice la nanagoya Esa ya será otra historia Pues vendría Pero yo creo que A meterle más jiribilla A lo que de por sí Ya está pasando Ya tenemos dos Que a mi gusto A mi gusto Sería la solución A todos los problemas Porque sería el equivalente A una NCWA En UNEFA Perdón A una NCWA En México Que sería Conde Se integra UNEFA Y con ADRIP En lo que es Liga Mayor Y las infantiles A mi gusto Y te lo dije hace rato Sobra la intermedia Porque ya tenemos Un nivel profesional El nivel profesional ¿Para qué queremos jugadores De más de 25 años? Queremos chavos de 22 Para que jueguen Dos, tres años En la profesional Y de ahí puedan brincar En un momento determinado A la CFL O a la NFL Eso a mi gusto Es lo ideal Es una propuesta De Gildardo Figueroa Que sería lo ideal Y de juvenil Bueno, en el juvenil Todavía entraría En el universitario Y de infantiles Que sería el equivalente De secundaria para abajo O de 15 años para abajo Ahí sería como La USA Football Con una liga Como Pop Warner A nivel nacional ¿Por qué fracasó El Pop Warner en México? Desconozco Eso fue hace muchos años ¿Por qué crees? ¿Por qué hay otras ligas? Porque cada quien quiere en México Jalar para su lado Y por eso Han fracasado muchas ligas La principal ¿Sabes cuál es? Que no están No se pudieron reglamentar Ni ellos internamente Ellos Generaron tanto conflicto Que después no supieron Cómo manejar Y lo que tú estás diciendo De Menospreciar a la UNEFA Y que ¿Cómo? No estamos expresando la UNEFA Escuchame la UNEFA Perdón Tampoco malinterpretes No, no, no Tú dijiste Que UNEFA Y CONADEY Se peguen al Conde Perdóname UNEFA Tiene 40 años Y ha soportado Vendabales Y la otra Es más clara UNEFA Va a seguir Fortalecida Y todavía se va a fortalecer más Y si CONADEY Quiere sumarse A UNEFA Con estos alumnos Y si Quieren aparecer Otra liga mayor Yo lo felicito Yo lo desconozco Lo que sí te puedo decir No nada más es Querer Y con qué la van a configurar Y con qué la van a estructurar Y lo más fácil A desmembrar a una liga Que tiene 40 años No es poder Yo para empezar Si quiero que quede claro No estoy me lo expresando UNEFA Reconozco todos sus antecedentes Es la base De nuestro fútbol americano Universitario Y estudiantil Para abajo Tiene una liga infantil Ya muy Muy sólida Lo que yo sí quiero decir Es que Creo que Debería haber Una parte Como NSAA En Estados Unidos ¿Por qué? Porque estamos Globalizando el fútbol americano Tenemos ahorita El equipo universitario En China Destacando Con jugadores de ustedes Con jugadores de CONADEY Con jugadores de todos lados Y creo que por ahí Va a buen camino Si el Conde hace esto El Conde No lo dirige Marván No lo dirige El doctor La Ghiola Lo dirige La gente que está arriba Son los rectores Y son directores de universidades Lo que usted está diciendo Doc Al final de todo esto Y también está por ahí El ANUYES ANUYES Perdón El ANUYES ANUYES El ANUYES es La asociación De rectores Entonces Esto es interesante Porque justo lo que usted Ha estado diciendo En toda esta entrevista Ahí se puede dar Y a lo mejor Se puede seguir llamando NEFA Y que se incorpore con ADE Pero ya hacer algo Por bien del fútbol americano Por ejemplo Tú dices que desaparezca El intermedio ¿Tú juegaste fútbol? Sí ¿Hasta qué nivel? Yo llegué hasta intermedio ¿Y por qué quieres desaparecer el intermedio? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Qué crees que debe desaparecer? La intermedia ¿De qué edad ¿De qué edad De qué edad Este, Doc? ¿Hasta 20 años? 18 a 20 años ¿A qué edad Entra uno a la universidad? A los 18 Ajá De 18 a 22 23 ¿No? Más o menos 4 o 5 años Una carrera profesional Generalmente En mi generación Acabamos a los 24 años Y jugamos 5 años De liga mayor Y es de intermedio Y todavía estamos Entonces desaparecemos La juvenil Y echamos la intermedia Que sea el high school Más o menos A ver, ¿por qué quieres desaparecer? O sea, ¿cuál es tu finalidad? ¿Que salgas más joven? Exacto Porque ya tenemos a dónde llegar La LFA es una liga que va a crecer Que está creciendo Antes no había un nivel aspiracional de los jugadores Mi máximo era liga mayor Yo quiero jugar en los Pumas Yo quiero jugar en Cóndores Yo quiero jugar en las reales A ver ¿Hoy no? ¿Cómo, Seman? Tú sabes lo que es la legislación universitaria Ah, no Y que habla que el deporte es formativo Para tu desarrollo profesional No estamos generando nosotros jugadores profesionales No nos toca a nosotros ¿Por qué no, Doc? Si ya hay un fútbol americano profesional Hay ingenieros profesionales Hay arquitectos profesionales ¿Por qué no pensar que la UNAM En ese aspecto O el Poli O alguna otra universidad pública Catapulte en el deporte en México El deporte se puede convertir No sobre el fútbol afortunado No sobre el fútbol afortunado Ya verlo como algo mejor Estamos creciendo México Estamos viendo a la selección de fútbol Cómo está haciendo cosas buenas Estamos viendo a la selección de fútbol americano En China, universitaria Estamos viendo que México ha crecido En muchos aspectos Yo no estoy en contra del crecimiento Yo estoy en contra de lo que tú estás comentando De cambiar las cosas Tú dices Entonces si queda intermedia Que desaparezca juvenil Y si no Que desaparezca la triple A O sea Para ti es más fácil borrar ¿Por qué no ves la trascendencia de lo que es? ¿Por qué no ves Que un deporte Netamente estudiantil Culmina cuando culminas tu carrera? A los 23 ¿23 años? ¿Y? Bueno, 23, 24 Entonces estudiaste medicina Estudiaste ingeniería Estudiaste periodismo Para ser jugador profesional Erraste tu equipo Y erraste tu país Porque en Estados Unidos Si se da Eso es un problema que yo tuve en mi momento O estudiaba O jugaba Bueno Y yo tuve compañeros Que también les pasó eso ¿Y qué pasó? Que no tenía un nivel aspiracional Más allá de jugar ¿Tú sabes que hubo equipos profesionales en México? Si Y sabemos cómo era Por eso ¿Sabes quiénes lo configuraban? Los viejitos de 28, 30 años O hasta más ¿Crees? ¿Cómo se ve que no tienes idea? Acá hay ¿Cuál liga profesional? ¿La última? ¿La del canario? ¿La del INDE? ¿La del INDE? ¿El 78? Una cosa así Así es ¿Quiénes la configuraban? ¿Quiénes la configuraban? Exjugadores de Nuevo York Que acababan de salir Exacto ¿Y el nuevo? Pero estamos hablando del 78 79 ¿Por qué no funcionó? Porque era apoyada nada más por el gobierno Era una iniciativa de Jorge López Portillo Y de su primo Que era el secretario de deporte Por eso no funcionó Se acabó el sexenio Se acabó la liga ¿Y por qué no siguió? Porque ya nadie siguió esa carrera A nivel gubernamental Entonces ¿Tú lo que quieres es Preparar jugadores Digo preparar estudiantes académicamente A Y ser profesionales del fútbol americano? ¿Por qué no? Que haya una posibilidad Tenemos al quarterback Marco García de los Mayas Que estudia en la UNAM Estudia mercatrónica Y fue un gran jugador Que por cierto Ahí lo sacaron de la UNAM Y se fue a jugar Terminó jugando en burros blancos Pero acabó su carrera Su maestría Y es excelente Estudiante de la UNAM Y es un excelente ¿Cuál era? Ajá Hay que buscar Esos niveles de excelencia Ok Y prepararlos así Sí, de preparo En niveles educativos Y deportivos Te voy a hacer una pregunta Ahora aquí Sí, sí, claro Si tú eres Un muchacho joven Que estudiaste Para prepararte Para tu vida futura ¿No? Te preparaste Estudiaste Excelente estudiante Y acabas tu carrera Con una excelencia académica O bien Y dices No, no voy a trabajar Voy a jugar Fútbol americano Y voy a jugar Fútbol americano Con un equipo profesional Que hay en México En los mexicanos Esa es tu aspiración Esa es la aspiración Que tú quieres Para nuestros estudiantes Sabes qué Que no es por ahí Los estudiantes No están Para acabar Una licenciatura Y jugar Fútbol americano Están Para culminar Algo Que su familia Los impulsó Para estudiar Que también Los impulsó Para jugar Pero no es su aspiración Acabar su licenciatura Para ir a jugar Profesional Pero no es igual De válido Un profesionista Educado Que un profesional Del deporte Académico Por ejemplo En la UNAM Vemos No vamos a fútbol americano Vamos a algo tangible Que es el fútbol Soccer Aquí también Hay jugadores Hay muchachos Que Juegan muy bien Son grandes deportistas Tienen una gran vocación Para el deporte Y llega un momento En el que tienen que elegir O me dedico a estudiar O me dedico A mi deporte Y eso pasa Y lamentablemente Eso es lo que tenemos Que definir Sin duda doctor Yo comparto Lo que tú dices Sería un desperdicio Un estudiante De excelencia Que termine Una maestría Y un doctorado Y que se vaya A dar de cascasos Con otros compadres Pero la mayoría A una institución La educación De un muchacho Desde bachillerato A una licenciatura ¿Cuánto le cuesta Al UNAM Por eso Muchísimo dinero Muchísimo dinero Para que todo Lo que invertiste En En Recurso Para que ese muchacho Se dé la vuelta Y diga No Me voy a jugar Fútbol americano Pero ¿Qué le importa A la UNAM Lo que haga Después de que salga Su estudiante? Si se dedica A jugar Fútbol americano Si se dedica A ser Arquitecto Pero si Si le tiene que importar Porque En Estados Unidos Les importa ¿Por qué? Porque Tú sabes De dónde salió En Guila y Maní Tiempo Tiempo Si yo soy Un gran arquitecto En México No voy a tener El mismo impacto Para la UNAM Que si soy el mejor jugador De la liga profesional Porque van a decir Los comentaristas En televisión Y en medios El egresado De la UNAM El doctor Adamés Gagiola Fue el MVP Del equipo Y viene un draft Y viene egresado De tal lugar No así hablamos De la NFL Y todos sabemos Que el Ayman Salió de Ole Miss Y sabemos que Yo montano Soy de la FIFA De Montreal Es una nueva configuración Que no existe Ahora en el país Doctor Hay una situación Las universidades De Estados Unidos Si les importa Tener jugadores Que salgan Al profesional Porque eso Les incrementa La matricula Su matricula O su prestigio También La UNAM Necesita El poli Necesita Matricula Y prestigio Tampoco 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 No le estorba Pero no le estorba La difusión Pero no le servir Le ayudaría más Para que mejores jugadores Quieran jugar en la UNAM Que tengan De los All-star De la LFA Por decirlo Que es lo que tenemos Que de los 53 Jugadores Que digan El problema es que no conocen Las legislaciones No, sí No, claro Estamos fantaseando Estamos fantaseando Pero es que Por ejemplo Él ya la da por hecho Y hay que hacerle así Y así No, pues en papel Yo te gano un Super Bowl No es así Hay que tener los pies En la tierra Por eso Y que lo que se diga Se tiene que hacer Con bases No nada más con ideas Si ideas Yo puedo generar Un castillo en el aire Ok Yo es lo que estoy Proponiendo A la Federación De Fútbol Americano Tú comentas Tú comentas Que deben desaparecer Las intermedades Bueno, si no La intermedia La juvenil Y si no Para que salgan más jóvenes Terminen su elegibilidad Más jóvenes Es lo que pelean En la NFL Sí, pero no porque acaben No porque acaben Así los procesos académicos Tienen un tiempo ¿Cuánto dura una carrera De periodismo? Tres, cuatro años ¿Cuánto dura la de ingeniero? Cuatro y medio ¿Cuánto dura la de medicina? Cinco o más Depende con especialidad Hasta ocho Tú no sabes Por eso ¿Cuánto dura la de arquitecto? ¿Cuánto dura la de investigador? O sea ¿A poco? Si no entendemos Que no es la función sustantiva Del deporte Estudiantil Generar profesionalistas O profesionales Del deporte Estás generando Egresados Esa es tu función De una Cualquier universidad O cualquier institución Academia Y que mejor Como decían Mente sano En cuerpo sano Sacas un gran atleta Y sacas un gran profesionista Generalmente va ligado Porque tiene El mejor atleta Tiene otra visión de la vida Y lo sabemos No, y un gran profesionista Hay algunos que son vividores Del deporte Lo sabemos Y en todas las instituciones De México Y de Estados Unidos Finalmente tampoco es Función de las universidades Generar Chóferes de Uber Y hay muchas universidades Produciendo chóferes de Uber Ahora Es una realidad La realidad es El problema es Político-social Así es Y no podemos meternos En la política Eso ya nos avanza A cualquier universidad Lo que sí te puedo decir Tangible y trío La UNEF Está estructurada Con babies Infantiles Con estudiantes En los diferentes Estratos En donde están Los niños Y los jóvenes Y que la UNEF Su función es Ayudar a Cuadjuva A que estos muchachos Desarrollen el deporte Que ellos eligieron O que se los eligieron Eso ya es secundario A culminar A lo máximo Que es culminar Su Liga mayor Su quinto año De Liga mayor Porque hasta ahí llega Es una realidad O sea Yo no puedo estar pensando En que ese muchacho Que es muy buen receptor Y tal, tal, tal Ah, lo voy a ver En el equipo profesional No me toca a mí Ni le toca a Conade Grosamente Y no estoy diciendo Que al estado Están Y es más El conde Si desea Y quiere hacer algo También se tiene A las instituciones Porque ahorita A lo mejor Estos muchachos Que están allá Ay no Si vamos a jugar Todos juntos Si Y quien nos va a parar A la escuela O vas a jugar En el equipo del conde Estudiando en el terro Si te contratamos Para Juegues conmigo O estás en la facultad De ingeniería De la UNAM O en mecatrónica Del poli Juegas de la UNAM Y vas a querer Ir a jugar con B No La idea es que El conde unifica El fútbol americano No, no, no Necesitamos unificación Del conde Necesitamos Sentarnos A platicar Y la unificación La tiene La federación Ese es el órgano Rector Ese es el órgano Rector Así es ¿El universitario? Sí señor Pues la federación Yo no lo veo así La federación Reconoce el deporte Universitario Hasta un punto Y es un nivel Del fútbol americano Pero tampoco Si ya es propio Y te dice Vamos a hacer esto así En la UNEFA O NEFA Es federado Claro Pero también tenemos Derechos y obligaciones Claro Y la federación También tiene Derechos y obligaciones Y con la ley Es igual De acuerdo Yo no puedo mandar Un equipo a jugar A Estados Unidos Por mis pistolas Y yo no le aviso A la federación Si yo no tengo La anuencia No pueden salir Y si es una invitación Directa a la UNAM Por la universidad De Se tiene que avisar A la federación Y así debiera ser Hasta para levantar Un balón de fútbol americano Deberían Incluso de tochos Debería estar todo federado Está federado Y el tocho ya lo está federando Y el femenino Lo está federando ¿Por qué? Porque todo va Y se sustenta En las federaciones A nivel nacional Internacional Si tú tienes un ¿Qué es el FISU? El FISU Es la federación Internacional Del deporte universitario Es el que organiza ¿Y de quién depende El FISU? De todas las asociaciones O federaciones Universitarias Que en este caso En México es el Conde En Estados Unidos Es la NCAA Y así en diferentes países Todos ellos Tienen que poner Ahí a sus directores ¿Y el FISU A quién le rinde? Al COI me parece Y al COI Al COI Si me explico No te manejas Por la libre ¿A poco quiero hacer Este Es como si ahorita Estoy aquí Y digo ¿Sabes qué? No me gusta esto ¿No está poniendo Un FUSIA? Oye doctor Ya digo Nos podemos extender Y de verdad Ha sido un agazajo Platicar contigo Este Debatir incluso Un poquito De algunas cosas Y pues te queremos Comprometer Para otro programa Que vamos a hacer Del CTI Porque además Nos puede dar Las dos versiones De Presidente De la Federación De UNEFA Como doctor Que esos son Importantes Para lo que estamos Hablando sobre todo Y lo dejamos abierto Para la propuesta Que hay ya En cuatro estados De Estados Unidos Está a punto De cerrarse Que los niños Menores de 12 años No jueguen equipados Ni golpean Eso ya tú Nos dirás tu opinión Cuando nos acompañes Mientras Repito Mientras todo Está reglamentado Y tengamos La documentación Y tengamos Los soportes Médicos Los soportes En general Entonces ya se tomaron Las medidas Ahorita es Navegar en el aire Como me dices Es que el Cone Quiere sacarte bueno Pero no es así Del CTI No está en el aire Hay investiciones Muy profundas Y tú lo sabes Pero bueno Al final de cuentas Vamos, vamos, vamos No doctor Muchísimo Agradecerte nuevamente Que hayas venido Doctor La verdad es que Pues si nos esclareciste Varias cosas Comprender un poco También La óptica De la liga Comprenderla Ahora sí Desde adentro Que te hayas tomado El tiempo De explicarnos Con peras y manzanas Aunque de repente Seamos un poquito Cabeza dura Para entender Algunas cosas Pero te agradezco De cualquier forma Todo el esfuerzo Doctor No, está bien Pero te digo La única situación Real es Que no No nos satanicen Ni satanicemos Ni a unos Ni a otros Ni hay Este Es un camino Que tenemos que irlo Allanando Todos Todos Y que en su momento Se harán las cosas Acorde a Como se tienen que hacer No No podemos ir Por el camino Tirando A ver que pesco Que es muy dado De lo que él hace Lanzan las cosas A ver que pesca Pero no es así Yo estoy pescando Rating Trayendo aquí al doctor ¿Cómo? No, no Hay una investigación Periodística Hay estudios Hay experiencia Y por eso Se hace una propuesta Y tú lo sabes Tú llegaste con una propuesta A la UNEFA Y la están haciendo Y tú dices Ahora hacemos todo Transparente Pausa de los dos minutos Se ha encargado De hacer periodismo De opinión Y de investigación También La opinión llega Después de una investigación Y también Hacemos otro periodismo Digo Que bueno que lo estamos Platicando Porque no estamos Tirando nada al aire Tirar al aire sería A ver que tiro Para enganchar Como diciendo Los jugadores Fueron con unas escorts Y a ver que pega Esos periodismos Sensacionalistas Y luego No, tampoco va por nosotros Nosotros juzgamos Ese periodismo sensacionalista Nosotros estamos buscando esto Y te agradecemos De verdad que hayas estado Con nosotros Esperemos que no sea La última vez Y gracias por darnos Todo tu historial Tu historial Dentro del fútbol americano Sabemos que hay en la calle Radamés Gargiola Mi tío Es el comandante En los cuadramos En el sur Entonces Esas cosas son las que Queremos conocer de ti Todo lo que nos platicaste Y también queremos Que tengas aquí Las puertas abiertas Y que la UNEFA Nos deje de satanizar Y llamarnos Pro con ADE Y pues Porque eso no es Tampoco Nosotros queremos Y desde nuestra Trinchera Que es esta Gracias por venir nuevamente Nosotros aquí Siempre hemos buscado Por el bienestar Del fútbol americano Mis propuestas Pueden ser tiradas al aire Como tú dices Doc O pueden ser muy sustentadas Como yo lo valido Como sea No importa Lo importante es que haya diálogo Entre nosotros Y eso te lo agradecemos Y ojalá y la UNEFA Empiece a también Ser transparente Con la prensa Para que no evitemos Este tipo de problemas Y por eso Que bueno Estás con nosotros Y te lo agradecemos Ahorita mismo Estás siendo transparente Por eso Te lo agradecemos Yo no sé Qué pasó antes Pero sí sé Lo que ha pasado Desde que llegué Y la verdad es que Lo único Que se ha dedicado A la prensa Es A dar golpes bajos En general Yo no digo Tú A lo mejor Si tú Pero sí sé Desde que yo Tomo la presidencia Fueron golpes bajos Y estar Diciendo Y demás A mí no me gusta Dar entrevistas Porque No soy yo solo Yo represento Una institución Una organización Y Me debo Y debo De ser respetuoso Acepto Cuando Creo Conveniente Pero a mí Por ejemplo Las entrevistas Y no nada más Ahorita en la UNEFA Desde siempre Como médico Y médico De equipos profesionales A mí no me gustan Las entrevistas Banqueteras El chacalero Que leía Pegado a la pared Como si estuvieras En la PGR Sentados Cómodos Y que podamos Dialogar Claro Si No se entiende así Pues qué pena me dan Porque yo no voy a cambiar No he cambiado En mi vida profesional No voy a cambiar A mí La verdad El cuadro El radio No me Ni me asusta Ni me preocupa Creo que Debo estar más Preocupado De cómo resolver Las problemáticas Primero personales Y luego profesionales Y ahora Actualmente De lo que se está Presentando En la liga Día a día Para poder Este Poder Dar Información Y la información Se dará En su Tiempo y Forma Muchísimas 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 Gracias Que nos aceptaste Estar con nosotros Es un gusto Un placer Amigos Denle like Suscríbanse Comenten También Comenten Este es un foro Para que ustedes Den su opinión Esperemos que no se aleve Como las mías Que dice el dog Pero comenten Y sustento Y sobre todo Muchos jugadores Que nos siguen Expresen su opinión En nuestras redes sociales Ya saben Pausa de los dos minutos Facebook Twitter Y especialmente Aquí en YouTube Muchísimas gracias Gracias por tu tiempo dog Y gracias 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 Hasta la próxima Que estemos bien